¡Hola amigos! Yo soy Kiva y quería agradecerles a todos los que vieron mi video anterior y que comentaron y pusieron muchas palabras de aliento, muchas palabras de apoyo, muchas muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su apoyo, por sus palabras bonitas ya sé que notaron algo raro y es que la música de fondo está un poquito diferente y es que a pesar del grifón que tengo Iba no puede dejar que pase por debajo de la mesa la fiesta de Quito La fiesta de Quito es una popular celebración que se hace aquí en Quito, que son como no sé, dos semanas de fiesta de Quito y celebran la fundación de Iba ciudad, que en realidad es el 6 de diciembre y este año se celebran los 482 años de la celebración de Quito, es decir, que fue fundada en 1534 si mal no tengo entendido Cabe destacar que esta fiesta no se celebra desde el año 1534, es decir, el 6 de diciembre era un día Super X en esa fecha hasta 1959 aproximadamente, cuando por iniciativa de algunos periodistas, del diario Últimas Noticias y del dueño de una fábrica de licores, se comenzó a hacer o se realizó la primera serenata quiteña celebrando este día como ya les mencioné, a esta celebración o a este iniciativo se le unió a una empresa licorera que era la que producía el Paico, que es un licor muy conocido y de verdad no tengo muy entendido qué es pero el canelazo, creo que tiene Paico o algo así por el estilo, no sé, ustedes tienen que aclararme eso a mí pero en esas fiestas se le regalaba alcohol, se vendía demasiado alcohol y de ahí salió como la tradición que hay ahorita de tomar canelazo en esas fechas luego de que se realizó este primer evento en 1959, año a año a año desde esa fecha se han venido agregando nuevas fiestas o nuevos eventos a esta celebración como lo son conciertos, serenatas, bailes, regones, campeonatos de 40 la verdad que es un juego de naipe, que es muy popular en esa fecha la feria de Kitumbe, de la Carolina, Quitonía, el Amazonazo, que es un show de la Avenida Amazonas entre otras muchas cosas más que se han hecho, que es algo que me llama la atención que son las cartas a San Pedro, donde se le pide que por favor cierren las llaves del cielo y no lleve esos días y déjenme decirles que este año fallaron totalmente porque esas lluvias son las que me tienen con este grifón y no me han dejado ir a ningún evento de las fiestas de Quito, que se suponía que yo les iba a mostrar en este video algunas cosas chéveres que han estado haciendo en estos días pero no ha podido salir porque es la lluvia y la he visto por eso entonces el 6 de diciembre se amanece con serenatas, música, con conciertos, bailes y todo esto para poder celebrar lo que es la fundación de la carita de Dios como es conocido Quito popularmente atrayendo así a miles de quiteños a estas ferias o a estas celebraciones barriales y a otros muchos ecuatorianos de otras ciudades que vienen a celebrar este día este año por ejemplo se han hecho bastante cosas interesantes entre lo que pude ver de la agenda el viernes 2 de diciembre estuvo Parrujo en la Plaza Quistumbe el sábado 3 estuvo Fonseca en la Carolina pero ese día se suponía que llovía y el 5 estuvo Rosario en la Plaza del Teatro y hoy 6 se van a hacer muchísimas actividades en el casco histórico, serenatas, pregones, conciertos, bailes y todo esto y otra cosa que se ve mucho o que se ha estado viendo mucho estos días por las fiestas de Quito son lo que llaman las chivas, las chivas no sé si son las chivas locas bueno, Venezuela es la chiva loca chivas locas, ¿sí verdad? ah bueno, en Venezuela también son las chivas locas que son una especie de buses donde la gente rumbea adentro de los buses y bailan y todo esto entonces, si se ve mucho en la calle a cualquier hora o sea, pueden ser las 4 de la tarde o las 3 de la tarde y pasaba una chiva de esas por plena Amazonas y comiendo y comiendo y la gente super rumbeando ahí ya que estoy hablando de esta fiesta tradicional de Quito yo les mencioné por Facebook que levantaron la mano a quien quería probar el ponche crema venezolano y muchas levantaron la mano así de alto diciendo que sí querían les cuento un poquito, el ponche crema venezolano es una tradición que se hace se lleva a cabo en Venezuela, más que todo en épocas tamineñas donde no hay caso donde uno llegue y no te fresca en un ponche o por lo menos en épocas de bonanza, como diría mi mamá, así era entonces, como intercambio cultural sería chévere que así como yo estoy probando sus cosas ustedes también aprendan un poquito de Venezuela y un poquito de nuestras cosas y prueben nuestras cosas ricas a mí me encanta el ponche crema entonces sería bueno que pudieran probarlo y no sé, tal vez mostrarles cómo lo hago, cómo lo preparo o algo así es una bebida que lleva ron y es muy, muy, muy sabrosa si quieren pueden comentar aquí abajo en los comentarios si les gustaría probarlo o si les gustaría ver cómo lo hago o no sé en este video quiero mandarles muchos, muchos saludos a Vicente Peralta y a Máximo Romero que están en New York y me ven desde allá muchos saludos a ustedes, muchos besos y también muchos, muchos besitos para Cruz Ruiz bueno, ya no tenemos nada que decirles espero que de verdad tengan muy felices de este tequito feliz feriado que estén muy bien que se suscriban tengo mucho tiempo que no digo esto por así suscríbanse denle like a los videos comenten todo lo que quieran comentar y yo les voy a responder y les mando muchísimos, muchísimos besitos y que venga el quito ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina